Tratando de buscar tu nombre, anduve yo por mil caminos, me pasé el tiempo ausente. Tratando de buscar tu vista, en un suave campo de auroras, me debí tus amaneceres. Tratando de buscar tus ojos, en un suave campo de ausencia, anduve en ciudades y campos. Tratando de buscar siquiera, en mi nostalgia tus palabras, y así darte mi canto. Hoy que nuestro tiempo ha terminado, quiero retenerte junto a mí. Hoy que estos momentos han llegado, siguen con la tendura de tu amor. Y a frente a mi camino, te cruzaste como el destino. Y juntos nos fuimos, viviendo las horas sin tiempo, tan solo con el silencio, de una ciudad aún dormida. Te dije mil palabras bellas, como testigo las estrellas, y te amé por mis ansias. Tus ojos me miraban tristes, una nube cubría el cielo, y una lágrima rotó en el tiempo. Hoy que nuestro tiempo ha terminado, quiero retenerte junto a mí. Hoy que estos momentos han llegado, siento la ternura de tu amor. Hoy que nuestros momentos han llegado, siento la ternura de tu amor. Con arreglos y dirección del maestro Nino García, la canción de Fernando Jiménez, Nuestro Amanecer, que interpretó esta noche Sergio Lillo.